Nuestra ciudad ha crecido Movilizarse se ha vuelto complicado Afortunadamente existe una solución Segundos pisos viales para Medellín Al lado y lado de nuestro río se construirá una gran autopista aérea Que recorrerá la ciudad metropolitana de norte a sur y de sur a norte Los segundos pisos viales de Medellín permitirán la movilidad Harán posible el desmonte gradual del pico y placa Su construcción generará más de 80 mil empleos Reducirán la contaminación ambiental Mejorarán la calidad de vida Tendrán zonas más seguras, tranquilas e iluminadas Contarán con miradores y espacios para la comunidad Parques con fuentes de agua, árboles y flores Vías peatonales, ciclovías Una vía solo para motos Los segundos pisos viales en Medellín son posibles El Metrocable es un transporte de segundo piso Y es una realidad que hizo posible Luis Pérez Después del Metro y el Metrocable Medellín volverá a ser líder en Colombia De las obras de infraestructura vial y de los sistemas de transporte Generando progreso y desarrollo para la movilidad La conectividad, la productividad, la tranquilidad Y la calidad de vida de todos sus habitantes y visitantes Ahora Medellín tendrá segundos pisos viales Gracias a Luis Pérez En Medellín sí es posible avanzar Este 30 de octubre elige el cambio que Medellín necesita Firmes por la movilidad Firmes con Luis Pérez Nuestro alcalde